En la fase de exploración de Design Thinking habéis recopilado un montón de información, mapas de empatía, dibujos, imágenes, audios, bueno, mucha información y mucho lío. Ahora llegó el momento de poner todo en orden, sacar los aprendizajes claves y definir muy bien el reto y así poder pasar a la fase de inventar. 1. Reunir a todo el equipo junto a los materiales necesarios, toda la información, un montón de post-its y rotuladores. 2. Compartir lo que hemos aprendido con nuestros entrevistados y en los lugares inspiradores incluyendo los mapas de empatía. 3. Anotar en post-its los detalles más llamativos, los aprendizajes más importantes y todo aquello que queráis destacar. 4. Pegar los post-its en la pared o en una pizarra mientras que lo vamos leyendo. 5. Juntar los post-its en grupos de conceptos y ponerle un nombre a cada grupo. 6. Explorar las conexiones entre los distintos temas y ver de qué manera podemos ir agrupándolos. Hay que ir probando. 7. Dialogar en equipo sobre cada tema y categoría. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Hay opiniones diferentes? ¿Qué idea os entusiasma más? 8. Anotar los aprendizajes clave que dan respuesta a nuestro reto y nos permiten verlo desde diferentes perspectivas. Esos aprendizajes clave se llaman insights. 9. A partir de estos insights, redefinir el reto e ir probando diferentes opciones. 10. Cuando tengamos bien definido el reto, ya podemos pasar a la fase de inventar, que veremos en el próximo vídeo. Bueno, pues ya lo has oído. Y ahora, dale al play.